¡Hola familia de gente real! Yo soy Milly. Hoy les comparto una receta de pan utilizando la fabulosa linaza. Sobre todo para quienes andamos muy ocupados por las mañanas y queremos bajarle un poco las calorías. Lo tendrás listo en solo 5 minutos. Es un pan alto en proteínas y grasas saludables, excelente para reemplazar el pan blanco o el pan integral que son muy altos en carbohidratos. Además que te sentirás lleno por más tiempo. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. La familia de gente real Milly sigue creciendo. Ahora sí, empecemos con el video. Conseguí linaza molida en esta presentación, para los que viven en Japón en la tienda Costco. Si no consiguieras en polvo, puedes moler las semillas de linaza fácilmente en una licuadora. También utilizo esta leche de soya, sin saborizantes ni azúcar. Polvo para hornear, aceite de coco, y un huevo. Estos van a ser nuestros 5 ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes listos para preparar. Necesitaremos un recipiente y un tenedor. La preparación es muy sencilla. Ponemos el huevo en nuestro recipiente y batimos ligeramente. Luego agregamos la linaza molida y mezclamos para que se hidrate. Agregamos la cucharada de leche, en este caso estoy utilizando leche de soya. El polvo para hornear. Y seguimos mezclando. Y por último le agregamos la cucharada de aceite de coco. Mezclamos y ya lo tenemos listo para llevarlo al microondas por 3 minutos. Y aquí está nuestro pan de linaza. Lo retiramos con una cuchara del recipiente con cuidado porque aún está muy caliente. Nos queda un pan esponjoso. Lo voy a cortar en rebanadas para mostrarles cómo queda por dentro. Es un pan excelente lleno de vitaminas para empezar las mañanas y lo mejor de todo hecho en casa. Les muestro cómo nos queda por dentro. Está perfecto para combinarlo con lo que más te guste. Para los amigos que les gusta el pan más doradito tipo tostada, solo hay que poner nuestro pan de linaza en una sartén por unos segundos. No es necesario agregar nada más y estará listo. En solo 5 minutos lograremos preparar este delicioso pan con las fantásticas propiedades de la linaza. Deseo pongan en práctica la receta. Recuerden que les dejo todos los ingredientes en la cajita de descripción. Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte. Me encuentras en mis redes sociales como arroba gente real mili. Minasan domo arigatogos daimashita. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.